Voy a presentar más concretamente, como se acaba de decir, pero me voy a sentar en la figura de Lutero, figura muy interesante, muy interesante realmente, la historia de la Iglesia, y en general resta para el antiguo, como podremos, obviamente por el tiempo, y después contestaré la figura de Ignacio de Loyola, que son dos figuras, digamos, antitéticas, pero con ciertos parecidos, trabajando en distintas direcciones. Hablemos entonces primero de Lutero. Digamos que Lutero nace en 1483, cuando él nace, toda Europa era católica, quiero decir, para ver la diferencia de todo lo que ha producido en el mundo, en la historia, y toda la sociedad estaba sujeta al pontífice de Roma, exceptuando los países dominados por los musulmanes y por la Rusia moscovita, que prestaba obediencia al metropolitano de Kiev, que era la capital de la vieja Rusia, y que estaba separada de Roma ya desde el año 1050, me parece que hace tres siglos, separada de Roma. Unido a la metrópoli de Constantinopla, que era como el Vaticano de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Él nace en 1453, perdón, cuando muere, en 1456, el reformador, casi la mitad de Europa se ha separado de Roma. Fíjense, en la vida de él, o sea, antes, todo de Roma, de él, toda Europa, la cristiandad de que hablamos ayer, o de ayer, la cristiandad unificada, reconociendo al vicario de Cristo, etcétera, y todo lo que eso implicaba, y ahora la mitad de Europa se pierde con la aventura protestante. Yo he tratado de eso en uno de los tomos, como saben, ya o algunos saben, de las tempestades de la historia, que se llama la Reforma Protestante, que es un libro bastante grueso, porque lo que digo acá es una parte muy breve, más bien me centro en la figura de Lutero, pero no hablo de todos los otros grandes reformadores, Melanto, Calvino, Zwinglio, todos ellos, que no tienen la estatura de este hombre, psicológicamente hablando, la personalidad de este hombre, pero que tuvieron un grupo local, San Rico VIII, en Inglaterra, etcétera, y eso es lo que dividió Europa en dos grandes partes, que todavía hoy no sepan. Bien, él va a ser, se va a llamar esto la Reforma, es una palabra muy rara, porque Reforma puede significar cualquier cosa, todavía en Palmar no puede reformar, pero cabe una pregunta, si hubiera podido obviar esta falsa Reforma, restaurando previamente una Reforma auténtica, o sea, se podría haber hecho, porque la palabra Reforma es una palabra al mismo, puede uno reformar para el bien o para el mal, así que pudo haber alguna Reforma Católica, porque había algunas enfermedades en la Iglesia, obviamente, que parecían pedir Reforma. Hay quienes dicen que esto hubiese sido demasiado difícil, hacer una Reforma Católica, como se hará luego, no lo tiene, pues ya como respuesta al error, digo, por la poca autoridad de los contífices en aquel tiempo, poca renacimiento, de la cual se podría dotar, pero no, el tiempo también se ha venido sobre renacimiento, y el mundanismo, que había entrado un poco en la Iglesia. Así que no había calibre, porque el último se resolvía muy grande, yo, cuando he dado esta charla por primera vez, alguno creía que yo era demasiado favorable, pero, por eso, tengo cierta admiración por él como una persona religiosa, una religión mal entendida, pero una persona de calibre sacral, traicionado o algo correcto. Bueno, y yo decía, que alguno de los personajes, incluso contífices, como estatua humana, era tan inferior. Y así, entonces, se pregúe la... que no se cuide por él, para el parecer, hacer una reforma dentro del día de la Comunicación. Bueno, de hecho, se probó como consecuencia, lo digo que se haría, pero bueno, una reforma buena, contra reforma, como se llamó. Sin embargo, vertimos que en algunas partes se pudo llevar a cabo una buena reforma frente a ese mundanismo, que había estado en el Renacimiento, sobre todo en el Segundo Renacimiento, porque el Primer Renacimiento estaba muy dependiente de la Edad Media, o sea, era como un rote sano de la Edad Media. En cambio, el Segundo Renacimiento ya fue más paralizante. En Alemania, por ejemplo, particularmente por la triste desgregación del Imperio, del Gran Imperio Romano Germánico, y la decadencia de la Iglesia, las esperanzas de una enérgica y decisiva reforma nunca fueron tan grandes como en España. España pudo haberla hecho, realmente, porque España siguió viviendo las decencias medievales. Cuando Europa toda era ya renacimiento, España mantenía muchos valores de la Edad Media, muchos valores católicos, puramente católicos. Ahí tenemos la mano fuerte de ese gran cardenal, que ahí se aprende a estudiar más, que se tornó el gran cardenal, el cardenal Cisneros, un hombre formidable, espectacular, secundado por los reyes católicos. Que eran también muy importantes, ¿no? Y alcanzó notables resultados esta sana reforma, llevándose a cabo la reforma católica antes de este texto. Por ejemplo, la reforma católica sale de Roma, podríamos decir, cuando consiguió este texto, pero es que hablaremos al final de esta parte. De parte de Roma, el comportamiento fue más o menos igual con todas las naciones. Pero si en alguna de estas fue el catolicismo, y en otra fue casi exterminado, el mérito, la responsabilidad, recayeron de ordinarios sobre hombres insignes o generaciones perseverantes que fueron protagonizando las diversas historias nacionales. Vamos a ver entonces ahora la linda ya de Martín Lutero, la personalidad de Martín Lutero, apasionante, personalidad, un hombre superior, lástima si hubiera trabajado para el bien lo que hubiera sido. Sabemos que el padre de Martín nació a pocos kilómetros de la ciudad de Aysenach, en Alemania. Allí era mucho lo que llevaban el apellido Luder, que en la Argentina también lo hay, como tal Luder, que no era luterano, sino peronista, un poco distinto, bueno, Luder, que también se escribía Luters, este nombre de origen. En alguno de sus enemigos se debatirían en recordar que la palabra Luder significa carronio, mal dicho, esos son perversos enemigos, ¿no? O Lutero. Propio Lutero buscaría una simbología griega para salvar esta impresión de mala palabra o por el estilo, afirmando algunas veces el Euterios, del Eutero, que significa libre. Probablemente el apellido tenga que ver con Lotar o Lotario, viejo nombre germánico que usaron reyes y emperadores medievales. Antes de que Martín naciera, sus padres se habían mudado a la ciudad de Aisleben, a unos 150 kilómetros de distancia, cuya principal fuente de riquezas eran las minas de pobre. Allí se empleó su padre, de modo que él cambia de oficio, porque antes había sido labrador, campesino, y ahora es minero, trabaja en una mina. un ambiente muy arco siempre de las minas y especialmente en aquella época. La niñez y la adolescencia de Martín no fueron demasiado felices, siempre la fe bajo la férula de su padre, al fin y al cabo hijo de campesinos y de su madre, una mujer robusta y no demasiado femenina. Más tarde, al hablar de ellos, diría, mis padres tenían la costumbre de traer del bosque todas las varas necesarias para hacernos bailar, así que no eran muy permisivos para este chico. Sin embargo, nunca Martín se avergonzó de su origen un guillén. Soy hijo de campesinos, decía él, recordá que primero fue campesino el padre antes de ser minero, campesinos hubo que llegaron a ser reyes y emperadores, decía Martín Lutero. Quizás estas raíces aldeanas expliquen algo de aquella tendencia a la rudeza que luego nos mostrará este autor, este personaje en diversas ocasiones. Tanto Hans, como se llamaba el padre Lutero, como su mujer, eran buenos cristianos, teadosos a la manera popular de aquellos tiempos, con firmes creencias religiosas y cumplidores de sus deberes familiares y sociales. Si bien Hans era de carácter agresivo e irritable, fácilmente mal hablado, un vasito de cerveza, como buen alemán, claro, o varios vasos de vino, porque bastamos para hacerlo sentir bien. ¿Saben que hay un autor que dice que el vino es católico porque está muy unido, lo eucaristía, todas esas cervezas protestantes. Ah, no sé eso, ¿no? Yo en eso soy ecuménico. antes de... Ahora ya no, porque no puedo tomar nada de azúcar, así que me he hecho no sé qué, yanque, no sé qué cosa, anglicano, pues, así que entonces en el trato con su hijo, como dijimos, fue bastante duro, fue muy duro, y no es catimando recurrir a los golpes como vio. Martín nunca lo recordaría más a pesar de todo, más aún llegó a excusar aquella severidad quizá porque el viejo en sus últimos años se adhirió al movimiento religioso que él iniciaría. O sea, su padre se hizo luterano, o por tanto, como lo llamemos. Es probable que aprendiese de su padre la costumbre de usar palabras groseras, hay que ver cómo escribe, al final hablaremos de eso, de su... de su... incluso o cenas, eso ya hacia el final de su vida. Bueno, hemos señalado anteriormente como en Europa, pero sobre todo en Alemania, pudiaban en el pueblo creencias, supersticiones de origen pagano, misteriosas fuerzas sobrehumanas, espíritus malignos que surcaban los aires, había una especie de algo así mágico, ¿no? en las aguas, o vivían en pantanos y desiertos y hasta tomaban posesión de ciertos animales como animales demoniables y esas cosas raras, ¿no? en el pueblo humilde y sencillo. Y con frecuencia recordaría Martín en su lavadura lo que había escuchado en su niñez, más aún lo que aseguraba haber presenciado de brujas, demonios, incubos, duendes y encantamientos y todas esas cosas. O sea, se le metió mucho desde su infancia y acostumbraron a ver en los fenómenos de la naturaleza, sobre todo las tormentas violentas, acompañadas del trueno por esos relámpagos, la acción de los demonios. Es una cosa rara esto. Refiere como cosa absolutamente cierta que no era hermanito suyo, murió, dice, de un mal en la rodilla causado por embrujamiento. O sea, crean estas cosas, ¿eh? Y contaba a sí mismo que una hermosa mujer había parido un ratón, cosa extraña, no sé, él no era todavía un cuño, un informado, hijo de un campesino. Tanto lo que era, todo lo que, todo lo que era espantoso y manzano, según su entenda, tenía relación con el diálogo. Más de una vez creyó ver y oía a Satanás en forma de perro o de cerdo que se acercaba para molestarlo y discutir con él. Desde chico había oído en su casa por la noche después de cenar leyendas espantosas del labio de su propio padre ya que de los mineros, ¿se acuerdan? Que trabajó en una mina o tierra, allí, etcétera, es un ambiente sólido, ¿no? Tenebrosos o cabones subterráneos cundían las más azuras creencias que ya esto lo contagió al chico, ¿no? al hijo, no sé. También aprendió en el seno de su familia lecciones útiles, sin duda que le hablaron de Cristo, de Cristo nuestro Salvador y de su madre, María Santísima, también iría con sus padres y hermanos a la parroquia los domingos para ir a la misa, ir por la mañana y asistir a las vidas en algunos casos también, todo eso. A los seis o siete años le enviaron a un colectivo de la ciudad de Maxwell donde se enseñaba a leer, escribir, contar un poco de latín y algo de catecismo y allí se inició en el canto coral y en la música litúrgica que mucho amaría durante toda su vida creo y aprendiendo a entonar algunas antífonas, secuencias, motetes de Corpus Christi, etc. El himno Venis Ante Spiritus que se canta el himno del Espíritu Santo le parecía tan inspirado y sublime dice como si lo hubiese sido como si lo hubiese compuesto el mismo Espíritu Santo no podría dar la secuencia del día del Pentecostés. Esta plegaria que rezaba o cantaba con una preciosa voz afinada de voz especialmente en su melodía gregoriana impregnaron por siempre de sublime poesía el alma de este chico de este niño. Su padre deseaba que Martín se elevase sobre el nivel social en que había nacido para lo cual pensó en hacerle seguir la carrera de letras y por eso cuando su hijo cumplió los 14 años lo envió a continuar sus estudios en la Escuela Superior de Magdeburgo a él le costó muchísimo esa separación de su familia era un chico tan adolescente ya que desde ahora viviría solo. sus padres resolvieron que se mudase a la pequeña ciudad de Aysenach donde vivían muchos de sus parientes para que tuviese algún reparo y allí cursó los estudios humanísticos donde tres años se empleó en estudiar y gramática retórica y otras materias familiarizándose con Cicerón Horacio Ovidio y sobre todo Virgilio y aprendió el arte diversificar escribir poesía lo que le permitió componer hasta el fin de su vida breves poesías en latín idioma que llegó a dominar luego de tres años de estudiar en el colegio de Aysenach Martín ya podía iniciar los cursos universitarios decidió entonces su padre se ve que lo manejaba mucho su hijo lo decidió enviarlo a la Universidad de Erfurt en la esperanza de que con el tiempo llegas a ser perito en derechos y hasta consejero de algún príncipe había varios príncipes como el emperador etcétera Lutero estuvo muy de acuerdo con su padre se escribió en un curso de filosofía paso necesario para la carrera de derecho esto venía de la dameria cualquier carrera suponía previamente la filosofía aunque yo estudié la medicina y el saber filosofía y la hasta teología y después la carrera de especialización era una visión mucho más total de la enseñanza no solo entro medicina el primer día empezó a plantar los huesos sino pero es el hombre algo de la psicología filosofía etcétera y luego algo de teología y la especialización bien así que aquí le pasó algo parecido Erfurt era una ciudad próspera de intensa vida religiosa aún en el estamento estudiantil había grandes procesiones especialmente solemne de corpus donde solía asistir la curiosidad en pleno todavía se vivía un ambiente digamos bastante cristiano ya no medieval plenamente estamos un poco lejos como dije en Alemania ya era bastante distinto pero aún católico y mientras tanto los acontecimientos políticos se precipitaban los turcos habían conquistado Lepanto y todo el peroponeso luego desde Bosnia se lanzaron hacia el norte amenazando Hungría y se comenzó entonces a hablar de una posible cruzada de los príncipes cristianos contra la media luna en el año 1500 Alejandro VI que el famoso papa reinante exhortó públicamente a enrolarse en el principio piense que las cruzadas habían sido en la edad media dos siglos antes ya no había un espíritu como la edad media pero el papa intentó eso enviando un cardenal que predicara un jubileo cuyo producto pecuniario habría de emplearse en la cruzada en su itinerario el legado incluyó a Erfurt pasó por el lugar donde estaba el joven Patín donde miles de personas le salieron al encuentro y entre otros universitarios chicos estudiantes universitarios en aquel ambiente de cruzada no nos cuesta imaginar a esos jóvenes hablando de los ejércitos que habrían de conquistar Constantinopla y llegar hasta Jerusalén evocando las antiguas gestas alemanas del Sacro Imperio los que habían participado en la cruzada los estudiantes tenían que vivir en comunidad alojados en diversos colegios o victorios bajo la dirección de una especie de superior a quien debían obediencia la vida que así se llevaba era casi tan austera y regular como la de un convento el día entero estaba cubierto con clases lecciones repeticiones disputas académicas etc incluso en 1505 se hizo una ceremonia solemnísima donde Lutero recibió el virgen rojo y el anillo de Magister Arcius maestro de arte cabe preguntarse qué tipo de filosofía es la que se impartían aquellos institutos superiores porque es importante no haber eso para lo que pasó con él fundamentalmente era la de Aristóteles pero el aristotelismo podía ser enseñado según diversas tendencias tres eran las más comunes la de los tomistas la de los escotistas y la de los nominalistas sabemos que en Erfurt predominaba la tercera tendencia la llamada moderna en la que se seguía a Guillermo de Oca un personaje muy sospechoso digamos así el nominalismo de Oca nominalismo fue pues la filosofía que modeló el pensamiento juvenil de Lutero no puedo aquí abundar las ideas de Oca pero digamos que era bastante disolvente comparada con la interpretación tomista que es como Tomás haría de Aristóteles Lutero le profesó no solo aprecio sino afecto llegando a llamar Filosofus Máximus llamarlo a este hombre Filosofus Máximus tenía que dar lo supremo y de allí aprendió a repudiar la metafísica en aras de una ciencia experimental digamos así Oca en los inglés la línea inglesa era más siempre ha sido más experimental que contemplativa metafísica que no busca llegar a la esencia misma de las cosas desde entonces le quedaría para siempre una idea pesimista de la razón humana ya que como dijimos los Ocamistas juzgaban que el hombre era incapaz de demostrar con las luces de la razón la existencia de Dios la inmortalidad del alma y otras verdades naturales que Aristóteles dice que sí este no él va a ser luego Lutero un enemigo de la razón la prostituta razón nos llamaría en alguna ocasión esto probablemente fue la formación inicial dichas verdades solo se hacían conocibles a la luz de la fe o de una especie de fideísmo creo que existe Dios por fe pero no se puede probar racionalmente la especie de Dios como ha dicho Aristóteles se van a tomar las cinco vías famosas por la razón la cosa es el Dios un interior trino los vestidos sobrenaturales no se pueden conocer por la razón pero los naturales sí la especie de Dios las cualidades de Dios etcétera según el plan preestablecido el joven maestro de arte se escribió luego en la facultad de derecho de la universidad pero aquí ocurrió un cambio crucial luego de dos meses interrumpió sus estudios y decidió hacerse religioso ingresando en un convento de la orden de la música agustiniano en Erfurt mismo era el año 1505 y estaba por cumplir 22 años él mismo nos contaría mucho más adelante cómo tomó dicha resolución y esto es importante para entender lo que sería luego de su vida regresaba un día de una visita de una familia en otro pueblo cercano y cuando estaba más o menos 8 kilómetros de Erfurt donde iba se desencadenó una tempestad terrible no hallando en la cercanía ningún refugio estaba en medio de los bosques caminando ahí se asustó muchísimo pero siguió se aceleró la marcha pero un estallido seco lo paralizó cerca de él había caído un rayo instintivamente el joven estudiante sobrecogido de terror invocó a Santa Ana patrona de los mineros ¿se acuerdan que dijimos que su padre es los mineros tenía devoción a Santa Ana no sé los motivos que viene una cosa y otra pero y dijo auxílame Santa Ana y seré fraile o sea si me salgo de esta seré fraile raro no la manera de una vocación como nace con un rayo Lutero diría luego que este voto que hizo fue causado por el terror y la desesperación y que poco después se arrepintió de haberlo pronunciado como se sabe un voto así no tiene fuerza obligatoria porque no hay suficiente libertad para hacerlo pero Martín se creyó obligado a cumplirlo miren el origen ocasional va a ser Agustino pero el origen es así es returbio aparte de este suceso antiguos biógrafos protestantes de Lutero sostienen que antes de entender el viaje Martín se había trenzado en duelo con espada para Chino con un compañero de la universidad a quien había acabado por matarlo uno de sus secretarios relató que en cierta ocasión le dijo Martín por una extraordinaria disposición de Dios me hicieron monje para que no pudiesen capturarme como quien se acoge a eso la policía no tocaba en un convento sino habría sido fácilmente capturado sigue diciendo así al contrario no lo pudieron porque mi orden la de San Agustín me acogió esto lo dice el mismo le dijo Martín a un compañero el mismo con toda esta escena muy raro también todo esto al conocer la noticia su padre quedó posternado porque no quería ni saber nada el que hubiera matado a un chico y además para polvo de entrada religiosa y otra desgracia y trató de impedir la entrada de su hijo en la vida religiosa pero ello fue en base bien lo tenemos ahora el candidato este bajo el cuidado de un maestro de novicios de la obra de San Agustín quien le asignó lo asignó en el que le dio en el convento una celda despojada como eran todos los 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 padres de los religiosos o los novicios una cama con un jardón de paja una silla una mesita de estudio con dos o tres libros y una candela y eso era todo su cuarto allí pasaría un año de silencio y meditación de conocimiento progresivo de las constituciones de su orden el maestro novicio reiniciaba en el modo de rezar el oficio divino de cantar en el coro de progresar en su vida espiritual y ese es lo propio de un noviciar ya en esos momentos iniciales comenzó a manifestarse en el joven novicio una piedad rara no exenta de desmedido temor un temor a Dios tremendo vamos a decir le tenía dice él años más tarde le tenía más miedo a Cristo que al demonio dice como más grande confesaría esto Fri Martín aspiraba sin duda a la santidad pero su modo de entenderla no era el adecuado porque se fundaba más en el esfuerzo ascético puro esfuerzo así de músculo digamos que la entrega generosa a la voluntad de Dios un poco al estilo pelagiano tan diverso del espíritu de San Agustín dentro de San Agustín la orden que tenía por patron el gran santo San Agustín su padre en la vida religiosa y dice yo quería alcanzar la justicia o la santidad por las propias obras no por la fe y la gracia divina era entonces el más presuntuoso de los pretendientes a la justicia apoyándome sobre mis obras me confiaba no a Dios sino a mi propia justicia tenía la pretensión de escalar el cielo volvíme el perseguidor y verdugo de mi propia vida ayunaba velaba me agotaba rezando lo cual equivale al suicidio claro que esto lo dijo muchos años después echándoselo en cara a sus propios superiores pero con evidente injusticia porque no era ella lo que se le enseñaba o sea lo que fuere un día le comunicaron que debía prepararse para recibir muy pronto las órdenes sagradas y el sacerdocio en aquel tiempo se hacía la carrera rápidamente se ve porque no había hecho todavía creo ni siquiera la teología pero dos años después de su ingreso le permiten acceder a sus apóstoles ahora hace siete años y no sé es que en aquellos tiempos como dije no se exigía la teología antes de ordenarse y había que continuar los estudios luego de varios años se ordenaba y seguía estudiando teología en cambio ahora se exige antes cursar la teología al año siguiente de su ordenación se ordena el sacerdote al año siguiente de su ordenación lo destinaron a Wittenberg por ver si cambiando de aire de compañero se encontraba un remedio para su desazón interior porque es un frío una cosa interior muy profunda si bien Wittenberg era una aldea pequeña ubicada sobre el río Elba lejos de todo centro importante contaba con una universidad pues bien el convento agustiñano se había hecho cargo de dos canteras una de escritura y otra de filosofía moral a Frank Martín le encargaron la segunda debiendo dictar una lección diaria sobre la ética de Aristóteles a Nicómaco y presidir disputas académicas después de la cena él era un hombre visceralmente religioso esto hay que decirlo siempre fue un hombre religioso mal entendido luego lo que quiera pero un hombre que su vida era todos estos dramas interiores religiosos la filosofía aristotélica se le hacía árida y desabrida atrayéndole mucho más a la teología y sobre todo la sagrada escritura a la que comenzó a dedicarse con todo su alma más adelante cursaba los estudios que le faltaron en la teología y en esta nueva etapa de su vida el drama interior no cesaba su idea de un Dios más juez y verdugo que padre misericordioso y la imposibilidad de poder cumplir perfectamente la ley divina o sea como que no era posible cumplirlo cuando también plenamente todo estaba en el origen de sus temores de escrúpulos y dudas su más profundo tormento le venía de una incertidumbre de su salvación de que se condenara etcétera estaré decía desde la eternidad irremediablemente destinado al infierno se preguntaba con ansiedad las angustias de conciencia se le hacían todavía más agudas y penetrantes cuando sentía en su corazón y en su carne el acicate de las malas inclinaciones que todos experimentamos por ejemplo movimientos de ira de odio de impureza entonces pensaba has cometido tal y tal pecado y Dios odia al pecador todas las obras buenas y ejercicios ascéticos que has hecho no sirven para nada entraste en la vida religiosa y accediste al sacerdocio con el deseo de hallar la paz de la conciencia y tener a Dios propicio pero no has conseguido tu propósito es así agonizaba al pobre espiritualmente su alma agonizaba iba camino a la desesperación en el año 1510 sus superiores lo destinaron a ir a Roma probablemente este viaje tuvo que ver con la situación interna que vivía la orden de San Agustín también a ella le había afectado la relajación de la época por lo que en dicha orden como en otras se despertó a lo largo del siglo XV un movimiento de reforma de los mejores religiosos que cuajó con la creación de una rama agustiniana más severa en Alemania a ella pertenecía el convento de Hércules algunos han creído que este viaje de ir a Roma fue decisivo traslado a Roma fue subida al observar la situación de la curia romana con sus efectos y sus simonías y etcétera ¿no es cierto? como si esto hubiera ocasionado al protestantismo ver el mal espectáculo que ofrecía la Roma renacentista todo eso y que eso les había llevado a una reacción desde el punto de vista cristiano y bueno que luego se había torcido bueno pero no es así en realidad como si hubiera como si alguna sostenida como una repulsa hacia esa especie de babela apocalíptica que fue entonces cuando por eso quiere reformar la iglesia pero no es así exactamente es un invento eso el cuadro de la Roma renacentista no provocó en su ánimo una frustración violenta de escándalo ni incluyó lo más mínimo en el giro doctrinal que tomaría tiempo después sin duda algunas cosas la han de ver escandalizado pero su fe en la iglesia y en el romano pontífice permaneció por aquel entonces intacto hemos visto que a Fray Martín se le confió la cárcel de la Sagrada Escritura que pronto sería la más sede de la universidad allí enseñaría por muchos años y pronto se reveló como un expositón elocuente tajante en sus afirmaciones audaz en sus críticas muy audaz cálido en sus sentimientos muy personal y novedoso en la interpretación de los textos bíblicos no es de maravillar que atrajese muchos jóvenes muchos muchachos muchos alumnos y los inflamase con su entusiasmo era una historia muy muy vivaz y así sucedería desde 1512 hasta el 1512 me refiero a este atractivo que ejerció sobre todo en los jóvenes su mayor timbre de gloria su título más apreciado sería siempre el doctor en teología o en sagrada escritura él firmaba martinus luter augustini doctor sancte teologi bocatus agustini martin lutero nombrado doctor en teología doctor en sagrada teología esta sería la firma con que luego enviaría cartas y contactos poco después fue trasladado al convento de Wittenberg otra ciudad de Alemania al trasladarse de un convento a otro ese traslado se hace cartel tan frecuente de un convento a otro no lo hizo solo geográficamente sino espiritualmente se pasó al otro bando al bando digamos dentro de Agustino cobrando una enquina inextinguible a los frailes de los más observantes más severos más espirituales todos más severos más estrictos ¿no? y tras ellos a cuantos se creen piadosos y justos porque observan la regla y practican toda clase de obras exteriores y de este aborrecimiento a la observancia regular dotaría en buena parte su doctrina de la justificación sin obras que va a venir después o sea no es por las obras que me santifico sino por la fe esa gran idea que va a tener la fe pura en Dios no lo que haga sino lo que creo bueno pero por el momento no se mostraba hereje no, ni mucho menos más aún atacaba duramente a los herejes lejos de pasar por un fraile relajado gozaba Lutero de de buena fama por su fervor y deseo de corregir la falsa piedad la observancia parisaica dentro de la orden tenía fama de hombre espiritual trabajador docto celoso no resultaba un extraño que sus hermanos lo hicieron primero su prior y encargado de estudio del convento de Wittenberg y tres años después vicario del distrito con jurisdicción sobre once conventos sin embargo en sus sermones de los años 1514 y 15 donde trató sobre un tema que es la concupiscencia o sea la tendencia que tenemos los deseos buenos y malos y la justificación ya se muestra vacilante dedicando un día la iglesia del convento partió de una sugerente imagen empleada siglos atrás siendo Cristo nuestra gallina dijo porque en el evangelio se habla de que Cristo es como una gallina que ha querido cubrir a sus discípulos como polluelos Cristo nuestra gallina dice él siendo Cristo nuestra gallina nosotros nos rehusamos a ser sus pollitos en realidad no podemos salvarnos por nuestras sobras si no nos refugiamos bajo sus alas el que camina en su propia justicia será arrebatado por los demonios buitres sulemísimos por este demonio el diablo era como un monstruo para él de chico ve aquí exclama con emoción que nuestro Señor expandió sus alas en la cruz era muy buen poeta era una expresión poética nuestro Señor de gallina Cristo expandió sus alas en la cruz para acogernos pero algunos no solo se retiran hacia sus propias obras buenas sino que ni oír quieren la voz de la gallina que lo llaman no quieren repito oír que sus buenas obras son pecado sus buenas obras son pecado que tienen necesidad de la gallina y lo que es peor se convierten ellos mismos en buitres y tratan de arrebatarle a la gallina a los otros polluelos que esperan salvarse en la misericordia de esta gallina y apartándolos de la confianza en Cristo y vistiéndolos en la confianza en la propia justicia más ciertamente los devorarán Cristo nos cupunica se nos presentando como gallina para que nos refugiemos bajo sus alas o dulce gallina o felices polluelos de esta gallina pues conociendo que con nuestros medios y nuestros esfuerzos no podemos quitar de nosotros la concupiscencia la cual va contra la ley que ordena no tendrás que no desearás en el mal sentido ¿no? y experimentando todos que la concupiscencia es absolutamente invencible que resta sino que la sabiduría de la carne cese se repire desespere de sí misma perezca y humillada busque en otra parte el auxilio que ella no puede darse entonces va a ser filando en estas palabras lo que sería su doctrina de la justificación la doctrina medulada en el protestantismo mientras tanto su drama interior se iba a agudizar buscaba encontrar la misericordia divina ahondando en su propia miseria quería hallar a Dios propicio y anhelaba sentirse justificado ante Dios para lo cual se acusaba implacablemente y se condenaba a sí mismo con una especie de humildad amarga impregnada de pesimismo y carente de amor filial este camino con todos sus riesgos lo podía llevar a un misticismo muy elevado pero también a la desesperación al fin se persuadió de que solamente tocando el fondo abismal de la desesperación podría saltar a la confianza total en Dios desesperar de sí mismo desesperar totalmente de las obras que uno haga que por más buenas que sea son un desastre y confiar en solo Dios la fe sola justifica la razón eso va a ser su gran teoría en torno a la cual contará todo su pensamiento pero no nos adelantemos a los hechos cuando todavía se sentía zarandeado de aquí para allá por sus cavilaciones un día creyó haber encontrado en la pístola de San Pablo a los romanos la solución de su problema ¿cuál fue ese descubrimiento? lo que afirma el apóstol sobre la justificación del hombre a saber que ella es solamente obra de Dios y de la gracia no de las fuerzas naturales sin duda eso es lo que siempre enseñó la iglesia condenando severamente a los pelasquianos que confiaban en sus propias fuerzas como si la salvación fuera posible sin la ayuda de Dios pero al agarrarse como un náufrago a este principio teológico no supo para tener ese equilibrio y se pasó de revoluciones yendo más allá de lo que enseñaba juntamente con San Pablo toda la religión católica y de esta manera a la luz de sus experiencias interiores escrúpulos etcétera escogió en el apóstol algunas de sus expresiones más difíciles San Pablo creyó erróneamente que San Pablo negaba todo valor a la voluntad del hombre en el proceso de la justificación como si solo Dios la obrase en la criatura permaneciendo esta imperfecta pasividad o sea dejarse hacer por Dios no sea nada dejarse hacer plenamente si se hubiera contentado con reconocer la debilidad y la impotencia del hombre afirmando que sus acciones naturales sin la gracia de nada sirven en el orden sobrenatural como es así no hubiera hecho sino reiterar la doctrina paulina y la enseñanza tradicional de la iglesia pero se extra limitó al declarar que todas las obras todas aún las que se suponen buenas hechas bajo la acción de la gracia las de los santos por ejemplo son malas son malas tocadas por la cumplicidad y por eso aún haciendo buenas obras pecados dice por el momento estas ideas no se habían hecho públicas lo que más aparecía eran sus cualidades de corador que hacían algo así como el sol de la universidad de Wittenberg pero la procesión iba por dentro de él teólogos filósofos juristas médicos se agrupaban en su torno así va ya formando vamos viendo como va apareciendo este líder digamos religioso con estas ideas sin embargo más allá de tantos aplausos y encomios Nietzsche seguía interiormente la agonía aunque quizá lo demás no se dice en cuenta de ello hasta la imagen de Cristo le producía espanto porque no veía en él a un amigo sino un juez un verdugo al solo nombre de Jesucristo nuestro salvador temblaba yo de pies a cabeza de eso años después vivía cuando yo estaba en el monasterio metido en mi cogulla de lo que cubre así en la cabeza de los frailes era tan enemigo de Cristo que si veía una escultura o pintura que lo representase colgado en la cruz me aterrorizaba de manera que cerraba los ojos y hubiera preferido ver al diablo para que lo representante no usa el crucifijo yo creo que se vencia de esta no porque está en contra Cristo por los motivos que veremos aún la celebración de la Eucaristía se le había hecho una tortura su corazón sangraba confesaría hablando de sí en tercera persona cada vez que leía el canon de la misa angustia pues y desesperación es lo que va sufriendo ese pobre hombre todo estaba dado para que estallarse la crisis era cuestión de tiempo la tragedia se desataba a raíz de un choque circunstancial relacionado con la predicación de las indulgencias a veces en aquel tiempo se convertían se cometían abusos en esta materia no abusos finales pero sí exageración de retórica de algunos predicadores la doctrina de iglesia es la misma que hoy ganada de urgencias todo pecado lleva consigo una culpa una pena la culpa se borra con la confesión así como la pena eterna pero puede todavía quedar una pena temporal un purgatorio etcétera que la iglesia como administradora de la redención distribuye del tesoro de los méritos de Cristo y de los santos a través de las indulgencias una disminución de la pena merecida bueno bien esto esto pasó y ahí en ese asunto de indulgencia había qué sé yo se pedía que diera una limón a los que reciban de indulgencia y que se catalizó y muy obar pero no con eso que no era tan importante pero para él fue como una chispa que hizo saltar todo bien no vamos a quedar en tanto detalle pero me parecía interesante viendo la figura de él porque no aparece un tipo de golpe así no que un drama interior etcétera vamos a ver la doctrina de Lutero salvo hemos dicho lo que pensaba Lutero ahora de manera más ordenada más sistemática ¿a qué se reduce lo esencial del credo luterano y en qué se aleja de la fe católica? con respecto a Dios y a Cristo la fe de Lutero coincide con la católica en general la ruptura aparece cuando atendemos al misterio de la iglesia y al problema de las relaciones del hombre con Dios es en estos puntos donde Lutero se separa categóricamente la fe católica para entender el credo de Lutero hay que recordarlo hay que recordarlo cuando era joven religioso aún plenamente católico la única preocupación del Lutero cuando era todavía católico y estaba bajo los agustinos era sentirse en estado de gracia él quería eso sentirse sentirse interiormente que estaba en estado de gracia como si la gracia en sí misma fuera objeto de sensación se miraba demasiado a sí mismo se miraba a sí mismo más que a Dios efecto de esta torcida disposición fue apoyarse en sus solas fuerzas al principio para alcanzar las virtudes creían sus propias energías en la penitencia en su penitencia mucho más que en la gracia practicando así ese pelagianismo que luego achacaría a los católicos Lutero parece exhibir las características del escrupuloso reprochándose como si fueran pecados formales todas las inclinaciones involuntarias de la sensibilidad y llegó así a lo que los autores llaman la noche del sentido ya no tiene ninguna consolación sensible en su alma ni la angustia al tiempo que ve con claridad implacable la perversidad que habita en el corazón del hombre todo el edificio de perfección que había querido construir con sus manos a fuerza de voluntarismo parece tambalear que hace entonces se abandonará en la mano de Dios abandonó total abandono dirá su corazón turbado la palabra de San Agustín dirá acaso esto en este corazón las palabras tan lindas de San Agustín vis fuye la Deo fuye la Indeo quiere subirle Dios huya hacia Dios no, nada de eso no dice eso deja la oración y se arroja de lleno a la acción pero no sólo se atractor de activismo en su interior Lutero llegó a desesperar de la gracia cumpliendo un acto de perversa resignación dicha decisión parece totalmente inconcebible en un religioso perteneciente a la orden de San Agustín que era precisamente el doctor de la gracia como lo llamó siempre la iglesia sea lo que fuere el hecho es que renunció a luchar y al fin y al cabo la lucha era imposible por más que luchara estaba condenado sumergido en el pecado o lo que él creía pecado se dejó arrastrada por el oleaje y llegó a esta conclusión práctica la concupiscencia es invencila es invencila identificando la concupiscencia con el pecado original el pecado original lo tenemos adentro es imborrable nos ha vuelto radicalmente malos corrompidos en la esencia misma de nuestra naturaleza al darnos su ley Dios nos ha mandado la imposible solo nos queda la desesperación de golpe aparece aquí la figura de Cristo es el quien ha pagado por nosotros su justicia nos recubre Cristo es justo en el lugar de nosotros yo sigo podrido miserable no soy nada pero Cristo me cubre con él la justificación nos es ajena no es que nos justificamos interiormente por la gracia sino que Dios nos cubre la gallina recuerden que nos cubre con sus alas y seguimos siendo pecadores hasta la médula pero el Señor nos cubre no impunde en nosotros nueva vida solo nos cubre con su mano nada tenemos que hacer para salvarnos pretender cooperar en la acción divina es no tener fe es relegar de la sangre de Cristo y condenarse llegando aquí cuando llegó a esta idea dice el cielo se le abrió a Dios tormentos a Dios remordimientos estoy cubierto por la sangre de Cristo tal fue muy brevemente dicho claro y apretado lo que acabo de decir el proceso personal del reformador Maritén que ha escrito muchas cosas sobre este hombre juzga que el inmenso desastre que trajo consigo la reforma protestante para la humanidad no es más que el efecto de una prueba interior fracasada este religioso sin humildad ha librado en las alturas del espíritu un intenso combate interior y allí ha sido vencido el drama se ha consumado en la cima del alma y por eso si queremos ir a los orígenes y principios de la doctrina de Lutero el drama de la reforma ha sido un drama espiritual de una persona un combate del espíritu en el corazón de un religioso individual su teología es su autodio también el salvavidas al que se agarró fue San Pablo dice yo que había perdido a Cristo en la teología escolástica lo encontré en Pablo lee la Biblia y se queda en los textos donde cree ver reflejado su estado de ánimo al borde de la desesperación sin indagar serenamente su braveroso sentido sin atender siquiera el pensamiento integral de la de San Pablo ni el exégesis de los doctores de Pablo etcétera hubiera podido encontrar una respuesta en los textos de la liturgia donde palpita la idea de la misericordia gratuita de Dios frente a la miseria del hombre habría podido leer los teólogos y doctores medievales que nunca y les atribuía pero él les atribuía doctrinas que nunca sostuvieron sólo se fija en lo que se adecua a su psicología a su juicio propio y singular de Davidia para abajo no oye a nadie por autorizado que sea lo más grave consistió en que un conjunto de opiniones suyas de raíz subjetivista las quiso imponer a todos como verdades subjetivas y absolutas bueno uno de los puntos principales de la reforma primero inquina la razón Lutero nunca disimuló su desprecio por lo intelectual por la filosofía misma de él que ha escrito es un homenaje que cree reivir a Dios el de ladrar contra la filosofía no debe aprenderse la filosofía sino como se aprende las malas artes es decir para destruirlas como uno se informa sobre los errores para refutarlos ¿qué dice de Aristóteles y de San Luis Tomás? Aristóteles es el baluarte impío de los papistas esa es la teología a lo que las tinieblas son a la luz su ética es el peor enemigo de la gracia es un filósofo ranz un bribón que deberían meter en el chiquero o en la cuadra de los asnos siempre fue un poco bruto en el hablar un calumniador sin vergüenza un comediante el más artérico corruptor etc. si no hubiera realmente existido en carne y hueso pudiera tenérsele sin ningún escrúpulo por el diablo en persona y en cuanto a Santo Tomás nunca ha comprendido nada del evangelio ni de Aristóteles Lutero lo rechaza lo niega a él y a sus seguidores es imposible reformar la iglesia dice si antes la teología y la filosofía escolástica no son arrancadas de raíz con el derecho juntamente con el derecho canónico Susania no va contra un sistema determinado sino contra la razón misma el uso de la razón a su juicio la razón solo vale en un orden exclusivamente pragmático para las cosas terrenas Dios nos la ha dado solo dice para que gobierna acá abajo es decir que tiene el poder de mandar sobre todo lo que toca esta vida como el comer beber lo vestido pero cuando se trata de meter las cosas espirituales no es sino ceguera y tiñebla solo puede la razón blasfemar y deshonrar todo lo que Dios ha dicho y hecho contraria más que la razón al servicio de la fe razón y fe juntamente no fe pura en un sermón pronunciado hacia el fin de su vida repetirá la razón en la grandísima fe completo lo dice bien completita la palabra del diablo por su esencia y manera de ser es una fe dañina es una prostituta la fe patentada del diablo una fe comida por la sarna y la lepra querería ser pisoteada y destruir a ella y su sabiduría echarle basura a la cara para afearla debería ser ahogada en el bautismo la abominable merecería que la relegaran al más sucio lugar de la casa la letrina odio la letrina perdón la razón dicho desprezo de la razón es conforme por lo demás a su doctrina general sobre lo que el pecado realizado en nosotros va viciando la esencia misma de nuestra condición nuestra inteligencia y nuestra voluntad la razón podrá servir como lo acabamos de señalar para las cosas prácticas de la vida pero de ningún modo para iluminar los asuntos de la fe la percepción de constituir un auxilio digamos de la filosofía una ciencia que ayude a entender el dogma y la revelación o sea la teología tal como le tenía a los escoláticos es para él un escándalo abominable la razón es contraria a la fe es contraria a la fe y también la razón se opone directamente a la fe y deberías dejarla que se vaya en los creyentes hay que matarla y enterrarla en ellos se esconde un falso misticismo anti intelectualista debes abandonar tu razón no saber nada de ella aniquilarla completamente sin eso no entrarás nunca en el cielo bueno mejor no hay que dejar la razón no en su casa dice pues es la enemiga nata de la fe nada y tan contrario a la fe como la ley y la razón necesitamos vencerla si queremos alcanzar la verdad así entonces Lutero se ha referido también a la razón ahora al sentido del pecado sus enseñanzas a este respecto se oponen claramente a Santo Tomás quien siguiendo a San Agustín sostiene que la persistencia de nosotros de la concupiscencia no significa en modo alguno que el pecado original no haya sido borrado por el bautismo y que la gracia no sea recibida en nuestra alma para Lutero en cambio el pecado original persiste en el alma después del bautismo y por ende la concupiscencia que de aquel se sigue es formalmente pecaminosa corrompiendo al hombre y haciéndolo aborrecir la santidad de Dios todo hombre aún el más santo externamente sigue siendo real e intrínsecamente pecador simui justus el pecator es una fórmula de él al mismo tiempo justo y pecador el alma no se transforma por la gracia no se regenera no se diviniza según dice la doctrina católica el entero orden el entero obrar del hombre se encuentra radicalmente viciado y eso es invencible la concupiscencia y va contra la ley y contra el amor de Dios el hombre sujeto a ella permanecerá siempre en pecado y así se explica que la naturaleza humana en el orden moral es esencialmente depravada como un árbol podrido en sus raíces incapaz de producir buenos productos de tal suerte que el hombre aparentemente más santo y el niño recién nacido son ambos igualmente pecadores y pecan en todo lo que hacen tan infisionada y corrompida está el alma que la voluntad se encuentra también ella torcida incapacitada de nosotros para cualquier obra buena ya que le falta libertad para lograr el bien ¿qué le queda al hombre por hacer? usted lo responde este gran interrogante remitiéndose una afirmación del apóstol el justo vive por la fe bueno qué linda frase ese es el error el justo vive por la fe esa es la lógica ¿no? en su pensamiento el hombre es pecador incapaz de justificarse condenado como está la más total impotencia por el enemigo que lleva en sí mismo aunque se cumpla los mandamientos es pecador está podrido etcétera ¿qué podemos hacer? si todas nuestras obras son pecados arrojarnos en los brazos de Cristo dejar que Cristo cargue con nuestros pecados que Cristo cubra nuestros pecados él es el buen pastor que carga sus ovejas juntamente con sus pecados el chivo misario que asume los pecados de su pueblo y los lleva al desierto donde aquellos desaparecen dice Jesucristo se agacha es poético no es lástima que para el mal pero dice Jesucristo se agacha y deja al pecador saltarle sobre las espaldas y lo salva así de la muerte y del carcerero y ahí la tabla de salvación la fe cuando hayas visto que tus pecados adhieren a él estarás entonces al abrigo de la falta de la muerte y del infierno tiene una transferencia entonces cristianismo no es más que el ejercicio continuo dice de sentir que no tienes pecado aunque peques y que tus pecados son echados sobre Cristo y esa es la fuente de nuestra confianza basta con recibir al cordero que lleva los pecados del mundo y el pecado no podrá separarnos de él aunque hiciéramos mil fornicaciones y cometiéramos otros tantos homicidios en un día tras arrebatar nuestros pecados Cristo nos viste con su granza nos cubre no nos penetra la gracia adentro somos pecadores pero él nos cubre con la gracia la gallina recuerden es una imagen muy triste que consuelo dice para las almas piadosas el de revestirlo así envolverlo con mis pecados los tuyos los de todo el universo e imaginarlo así llevando todos nuestros pecados quien cree que Cristo es el manto que cubre todas nuestras vergüenzas este es como Cristo sin pecado que descanse pues con toda seguridad esta es la buena nueva si alguien está lleno de pecado dice viene el evangelio y le dice ten confianza y cree y desde entonces todos los pecados son perdonados y así aplicó esta teoría años aplicó esta teoría este hallazgo este hallazgo a él lo exaltó lo cantó incluso porque hacía poesías etcétera así que entonces las justificaciones por la fe y no por las otras ¿bastará con reventir a Cristo con nuestros pecados para volvernos justos? no Lutero también convierte nuestra justicia en un revoque exterior bajo el cual seguimos produciendo las malas hemos dicho ¿no? porque las obras de los hombres aunque fueran bellas en apariencia son pecados mortales ¿no? entonces ¿qué nos queda? y la fe nos queda otra cosa que la fe sí sentirse en paz con el Señor y la paz con el Señor la experiencia de la que él quiere la experiencia de la gracia más que la gracia en sí el hombre es justificado gratuitamente por el Señor justo por pura misericordia y ellos sin ningún mérito propio no perdomestican se perestrañan justicia no por una justicia interior sino por una justicia extraña la de Cristo ajena Dios nos considera justos nos considera aunque sigamos siendo pecados al parecer se negaba a admitir la santificación real del alma ¿cómo conseguirá pues el hombre la justificación y la salvación? no por las propias obras ni intentando cumplir los mandamientos lo que es imposible sino reconociéndose en todo pecador y confiándose perdidamente en los brazos de Dios misericordioso que dejará de imputarle los pecados y los reputará como si fuera justo cual si fuera justo aunque nuestras obras sean y sigan siendo malas Dios no las considera tales porque sobre la fealdad de nuestros pecados se extenderá el velo de la justicia de Dios volvemos a lo que decíamos antes nuestra justicia no es nuestra es foránea venida de fuera no nos penetra así se explica que a juicio del usted el hombre será y se simultáneamente justo y pecador pecador en realidad y justo en la reputación de Dios justo porque tiene fe en Cristo pecador porque no cumple la ley ni está sin concupiscencia esta es la extraña posición de este hombre a partir de aquí entendió todo el resto de la teología desde que tuvo esta iluminación todo se le entornó claro y gozoso esta es la quinta esencia de la doctrina luterana su principio básico es geminal el hombre se justifica se santifica por la fe sola es decir por la sola confianza en Cristo reventor quien ya cumplió la ley por nosotros todos nuestras buenas obras son completamente inútiles de nuestra parte nada podemos Dios prometió salvarnos y confiando en esa promesa nos apropiamos pasivamente la justicia de Cristo y así somos salvos aquel Dios que antes nos pedía nos podía parecer un juez vengador inexorable ahora se nos muestra como padre de la misericordia y Dios de toda consolación confiar pues en la misericordia de Dios sin dar pábulo a ninguna vacilación desesperando totalmente de sí mismo y poniendo toda nuestra confianza en Cristo que nos ha redimido haciéndose pecado por nosotros parecen palabras llenas de piedad que salen vivas y palpitantes de sus labios o de su pluma pero cuando añade que solamente por esa confianza desesperada encontramos la salvación pasivamente sin ninguna colaboración nuestra está desfigurando sustancialmente el concepto auténtico de la fe en el olvido de muchos pasajes evangélicos contrarios la fe que salva sin las obras ya no es la fe teologal sino un movimiento humano de ciega confianza no es que él rechace las buenas obras sino que les niega mérito y valor en orden a la vida eterna no hay pues manera de salvarse que confiando en Cristo el justo vive por la fe dice San Pablo esta fue la afirmación que más le impactó al acero enseguida dice me sentí renacer y me parecía entrar por las puertas abiertas de par en par el mismo paraíso sabía que seguía siendo pecador pero ello no le tiraba para abajo como antes persuadido como estaba de que Cristo había tomado sobre sí todos los pecados del mundo cuando tradujo aquel texto del epístolo de Pablo a los romanos le añadió el adjetivo solo una injusticia y se agregó un texto dice el hombre es justificado por la sola fe y San Pablo no dice por la fe dice no él pone por la sola ahí es mala leche le reprocharon la tercibeización él dijo que importa que importa no era acaso él el reformador no tenía derecho a interpretar la escritura como Dios le inspiraba yo no quiero por juez ni un asno papa ni una mula no quiero responder nada a tales asnos ni a sus berridos inútiles sobre la palabra sola ya basta Lutero lo quiere Lutero habla así Lutero es un doctor por encima de todos los doctores de todo el papismo bueno eso es cierto que es la fe según Lutero para Lutero la fe es la confianza en Dios esa actitud fiducial de que hablamos la certeza de que él quiere y puede perdonar los pecados en nombre de Cristo abandono total en las manos de Dios en la convicción de que el simple hecho de tener esa confianza es una garantía de salvación ello no se siente pero se cree y basta con eso la actitud de Lutero consideraba este punto como el crucial de su doctrina de que depende todos los demás si el papa admite este artículo de fe este artículo de la justificación por la sola fe llegó a afirmar él se postraría ante el papa y lo llevaría en triunfo sobre sus hombros de lo contrario se ensoberse se verá ensoberbe será contra él y no se verá ante mil papas ante todos los césares entre todos los ángeles yo tengo que ser humilde pero ante el papa santamente soberbio oh papa yo te besaré los pies y te reconoceré por sumo pontífice y adoro a mi Cristo y admites que por su muerte y resurrección alcanzamos la remisión de los pecados y la vida eterna no por la observancia de tus leyes si cedes en esto no te quitaré la corona y el poder pero si no gritaré sin cesar que eres el anticristo no nos queda sino reconocernos pecadores y desesperar totalmente de nosotros mismos solo así nos salvaremos la única manera de salvar su gran problema bien otro dato de lo que vamos terminando ya es la sola escritura la fe justificante dijimos ya suple a todos y especialmente a los vanos esfuerzos del hombre ahora bien ¿qué incluye esa fe? ¿cómo se sabe lo que hay que creer? para nosotros es la iglesia que enseña el contenido de la fe que nos llega a través de dos conductos la escritura y la tradición los luteranos reconocen una de esas fuentes la escritura negando a la iglesia todo derecho a intervenir porque esa interferencia sería obstaculizar la acción de Dios al dogma de la sola fide sola fide seguirá otro dogma luterano la sola escritura solo la escritura no la escritura interpretada sino ahí pelada cada cristiano debe dirigirse por sí mismo al texto sagrado y de esta única fuente de verdad deducir su norma de vida el Espíritu Santo lo guiará eso es lo que se llama el libre examen se ha llamado luego el libre examen o sea nada pues de principios exteriores nada de dogmas nada de de doctrinas externas sino solo una experiencia interior de liberación espiritual no hay más verdades dogmáticas que las que están de manera expresa en la sagrada escritura interpretada según el criterio de cada cual sin atender para nada al magisterio eclesiástico y a la tradición contra la doctrina de la iglesia de los primeros siglos aceptó que la escritura recibía su explicación a través de la iglesia etcétera esto ya no sabemos bien así que por algo además que se ha enriquecedo la doctrina porque afuera de la escritura hay algunos dogmas que no están claramente allí pero están en la tradición como la asunción de la Virgen y otras pero no es pura escritura por algo decía San Pablo mantener las tradiciones que recibiste ya de viva voz ya por carta nuestra o sea también de viva voz hay una tradición oral que es la tradición y la escrita no una como dice Lutero solo es que la única que vale es la única que existe realmente Lutero enfrentó la doctrina de la iglesia enarbolando la bandera de un biblicismo radical y absoluto al hacer de la escritura la única fuente y la única norma de la fe no solamente puenteó la tradición sino que arrebató al sucesor de Pedro y a la iglesia el derecho divino de interpretar auténticamente la palabra revelada con lo que echó por tierra toda la autoridad del magisterio eclesiástico es siempre dialéctico Lutero o la fe o las obras acá o la escritura o la tradición no es la posición católica integradora la fe y las obras la escritura y la tradición eso se ha dicho que es autón o o el Lutero o una cosa o otra elegimos la fe o la razón o la escritura o la tradición la iglesia es et la escritura y la tradición la fe y las obras bueno y finalmente en su doctrina va apretando mucho ¿no? el tema de los sacramentos si el hombre si el hombre se justifica y se salva por la sola confianza de Cristo la fe fiducial los sacramentos quedan completamente desvirtuados pierden su sentido podría decirse que Lutero declara abolido todo lo que pudiera ser la intermediación entre Dios y el hombre por eso el sacramento todo eso el hombre Dios se entiende el hombre a su juicio los sacramentos no son más que signos su único papel consiste en atestiguar exteriormente que quien los recibe tiene fe eso es lo que vale más que el sacramento de la fe muestra su esperanza de ser justificado por los méritos de Cristo de los siete sacramentos mantuvo solo tres aduciendo que solo de ellos se habla en el Evangelio el bautismo puro signo de transformación exterior etcétera la penitencia pero que es en realidad un mero impulso hacia Dios y un acto de humildad como todos como todos los actos humanos son pecaminosos no hay que poder confesarse o sea en esta forma que dicen los católicos tampoco importa quien es el cristiano que absuelve no se necesita que sea sacerdote ya que todos los fieles son testigos del Espíritu Santo cuando se refiere a la Eucaristía afirma con claridad que no existe el sacrificio de la misma sino que es una mera promesa de perdón de los pecados tampoco hay transustación el pan no se convierte en el cuerpo de Cristo ya que si bien Cristo él dice está presente en la hostia lo está juntamente con el pan o sea hay Cristo y pan no es que el pan se convierta en Cristo el vino en sangre en Cristo en la sangre de Cristo sino que Cristo y el pan Cristo y el vino están juntos y eso se llama impanación impane Cristo está en el pan o con sustanciación con la sustancia del pan y el matrimonio y la extremoción no son sacramentos bueno estamos terminando entonces esto este estudio debe haber una cosita fina bueno una palabrita ahora sobre la contrarreforma en todo que el tiempo no lo permite la iglesia podía permanecer muchas cosas más había que decir Lutero pero que no hay tiempo su muerte tan extraña parece que suicidó porque él vivió luego el último año de su vida en un convento con una mujer que era una monja ex monja y el pobre dice que en un momento determinado salieron ahí su mujer Catalina se llamaba salieron al jardín ellos vivían en un convento católico arrebatado de la iglesia estaban ahí viendo el cielo estrellado y dijo que lindo el cielo dijo su mujer Catalina que lindo la estrella y Lutero le dijo pero no es para nosotros Martino digase eso todavía puede cambiar que se yo no, no, ya está algo así un diálogo triste y parece que se suicidó yo eso lo puse pongo en el libro yo eso no lo sabía pero aprendí leyendo algunas cosas que se había suicidado pobre se habría colgado en la cama de esos de los mosquitos y los sirvientes en el palacio de un duque que lo había llamado para hacer una consulta moral porque muchos de Europa se llevan la mitad de Europa bueno la contrarreforma no es a su hora ¿no? como es ya ha pasado un poquitito bueno como digo aparece la contrarreforma o sea lo contrario de la reforma el término no resulta muy convincente pero bueno la reforma católica no comenzó con el consiglio de Trento que será el momento culminante de la reforma sino que ya en algunos países se había hecho movimiento de reforma hubo prolegómenos de la reforma en España sobre todo pero eso sí de cierto fue lo más importante es que dio una forma oficial a la contrarreforma como se llamó o la reforma católica fue el papa que convocó este gran concilio muy movido este concilio hubo figuras brillantes allí en el concilio de Trento Carlos V apoyó plenamente como emperador y hubo definiciones dogmáticas sobre todo aquellas que contrastaban los errores del protestantismo y hubo decretos de reforma también que acompañaban a esto el primer tema dogmático tratado fue sobre la fuente de la revelación la protestante decía la sola escritura bueno leer la biblia militar la iglesia dice eso muy bueno pero de todo no hay dos fuentes como hemos explicado ya que son la escritura y la tradición igualmente necesarias y entonces a raíz de eso se aprobó como texto oficial de la iglesia católica la biblia traducida por San Jerónimo llamada Vulgata que le había traducido el texto original en hebreo al latín y se hizo la publicación de esta obra y después hubo un decreto dogmático sobre el pecado original sobre San Agustín lo que decía San Agustín en contra también de la negación de esto por parte de Lutero estoy apretando mucho luego hubo un decreto importantísimo sobre la justificación claro o sea todos los grandes textos de Lutero se fueron reputando con grandes teólogos lo que Dios pide al hombre que coopere en la obra de la salvación ya que no es un ser inerte sabiendo que su esfuerzo es vano sin la gracia pero también que no le será negada esa gracia si permanece abierto a ella la fe sola no basta son necesarias las obras un cristiano culpable de pecado mortal lo que conserve la fe se haya privado de la gracia en fin fueron corrigiendo todo con grandes teólogos no era terminada entonces así los padres conciliares sacaron este este gran concilio que respondió a Lutero este de Eucaristía de Eucaristía se trata de los sacramentos para de los sacrificios y luego se promulgó la doctrina católica sobre la penitencia y la extrema o sea quedó todo esto bueno esto tuvo y junto con eso un decreto de reforma de la vida de los errores que había también los religiosos y todo esto se daba transformando así se hizo este magnífico concilio fue sobre todo San Pío V quien con más empuje llevó adelante este emprendimiento de hacer cumplir el concilio y grandes santos como San Carlos Borromeo etc además se instauraron los seminarios para la formación de los chicos antes no había seminarios como Lutero iba a la universidad ahora hay seminarios empiezan los seminarios de Cridentino se llama conciliar seminario es conciliar bueno muy apretadamente hemos tratado entonces de esta figura tan fascinante me parece a mí de Lutero y de la contra reforma católica luego ahora veremos a Ignacio como figura digamos pendular o contraria que va a tomar muy en cuenta esos temas para la construcción de un libro que hizo gracias a todos